Esa única vida que podemos compartir Es el que me quede un rato más aquí Es el que me quede y nunca más se fue en París No tienes que ser sola, no tienes ni nada Tanto que te suena despedida, no te sientas a ser y no te sientas a vivir Tanto que te crees por el final, en esa fuerza de vitalidad Que podemos compartir Esa única vida que podemos compartir Es el que me quede un rato más aquí No me quede un rato más aquí Antes de que te crees por el final, en esa fuerza de vitalidad Que podemos compartir Que podemos compartir No me quede un rato más aquí No me quede un rato más aquí No me quede un rato más aquí